Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Sergio y hoy les quiero hablar del perejil. Esta es una de las aromáticas más utilizadas en la cocina, así que es una de las plantas que no debe faltar en nuestro huerto. El perejil es una planta que se puede sembrar en cualquier época del año. Y se puede sembrar tanto en semillero para luego trasplantarla al lugar definitivo, como sembrarla al boleo, en el lugar donde uno ya va a dejar definitivamente la planta. Así que cualquiera de los sistemas es el que se puede utilizar. Se puede sembrar tanto en un cantero sobre la tierra como en maceta. Así que no hay excusa como para no tenerla. En este caso lo tengo sembrado sobre la tierra. Y es donde se reproduce con más facilidad, digamos, se puede obtener planta un poco de un tamaño más grande. En maceta generalmente no viene tan grande como esta. O no sé qué sé, una maceta bastante, de un volumen bastante importante. Aquí preparé un semillero para poner la semilla de perejil. Yo generalmente acostumbro a hacer el siguiente sistema. La semillera la lleno con tierra, luego humedezco bien toda la tierra. Luego coloco la semilla, la tapo con un poco de tierra y la vuelvo a regar arriba. Así que ahora lo que voy a hacer es buscar la semilla. Acá tengo semillas que me la habían dado en un programa de huerta familiar. Y hay semillas de perejil también. Así que vamos a separar algunas semillas. Porque son bien chicas las semillas de perejil. Así que lo que voy a hacer es ir colocando de a dos semillas en cada lugar. Dos o tres semillas de que vayan cayendo. Lo que hay que tener en cuenta cuando uno siempre perejil es que hay que tener paciencia, no apresurarse. Porque tarda mucho en germinar. Tiempo mínimo, dos semanas. Así que puede tardar dos o tres semanas. No se desesperen cuando vea que se demora en nacer porque es normal que sea así. Bueno, aquí ya tengo ocho por cuatro, treinta y dos. Acá van a ser treinta y dos plantitos más porque puse más de una semilla en cada una. Si se encuentran el cantero que yo tenía, la había hecho con el mismo sistema y había puesto dieciséis plantillas. Así que con esto alcanza para dos o tres familias por lo menos. Bueno, ahora lo voy a cubrir con tierra. Como son semillas chicas no hace falta ponerle una capa muy gruesa de tierra. Acá me salió una cascarita de huevo del compost que quedó en esta tierra preparada para maceta. Que la hago generalmente mezclando una parte de tierra, una parte de compost y le agrego un poco de arena. Bueno, ahora la voy a rociar. Yo utilizo este sistema para que la semilla no... No, si uno le pone la semilla con toda la tierra seca y luego le echa bastante agua para que se humedezca hasta el fondo, es probable que la semilla salga de la superficie. En vez de esta forma no movemos tanto la superficie de la tierra. Bueno, ahora listo, sí, a tener paciencia, mantener la tierra siempre húmeda y ir controlando eso. Y de acá a dos o tres semanas, o puede ser un poco más, no se asusten, van a empezar a germinar la semilla de perejil. Aquí en esta bandeja se pueden apreciar los plantines de perejil, que están en el medio entre los plantines de remolacha y los plantines de lechuga. Tienen aproximadamente un mes y medio desde que se sembraron, pero ya tienen un tamaño que prácticamente se podría decir que ya se puede trasplantar en lugar definitivo. O a lo sumo esperar una o dos semanitas más y ya se puede trasplantar. Pero es para que se den una idea cómo son los plantines de perejil cuando van germinando. Para cosechar el perejil lo que conviene, teniendo varias plantas, es no cosechar de una sola planta, sino cada vez que uno va a necesitar perejil ir cortando ramitas de distintas plantas. Ven como acá, yo tengo, generalmente nosotros cortamos una o dos ramitas de cada planta. Y de esa forma no va sufriendo tanto una sola planta y va dándole tiempo a que vuelvan a crecer los nuevos brotes. Bueno, haciendo un resumen, ¿cuándo se puede sembrar? Durante todo el año. Así que en cualquier época del año que estamos, podemos encarar la siembra del perejil. ¿De qué forma lo podemos sembrar? Eso puede ser tanto al boleo, directamente en el lugar definitivo donde lo vamos a dejar, o si no, en un semillero o almacido para luego trasplantarlo. ¿En qué lugar se puede sembrar? Puede ser, como dijimos, en tierra, en lugar definitivo o en maceta. Tanto uno como otro no tienen ningún tipo de problema. En tierra posiblemente se desarrolle un poco más la planta. Si lo hacemos en tierra, hay que tener en cuenta de que cada plantita esté separada a más o menos 10 centímetros de distancia entre uno y el otro. Ahora, si lo tiramos en tierra al boleo, bueno, donde caiga la semilla, ahí no va a quedar otro remedio. Y la cosecha, ya dijimos, ir cosechando, no cortando la planta entera, que si uno la corta igual va a rebrotar, pero va a demorar un par de meses rebrotar para poder volver a cosechar. Lo ideal es ir cortando ramitas de distintas plantas. Así no sufre tanto la planta y la podemos seguir manteniendo en el tiempo con un volumen de hojas suficiente. Bueno, espero que les haya servido el video, que les haya sido de utilidad. Si no están suscritos, les pido que se suscriban, así pueden ir recibiendo los próximos videos que vayan subiendo. Chao, nos vemos.